Prisa de Octavio Paz en Mundo Audiolibros A pesar de mi torpor, de mis ojos hinchados, de mi aire de recién salido de la cueva, no me detengo nunca. Tengo prisa. Siempre he tenido prisa. Día y noche zumba en mi cráneo la abeja. Salto de la mañana a la noche, del sueño al despertar, del tumulto a la soledad, del alba al crepúsculo. Inútil que cada una de las cuatro estaciones me presente su mesa opulenta. Inútil el rasgueo de madrugada del canario, el lecho hermoso como un río en verano, esa adolescente y su lágrima cortada al declinar el otoño. Embalde el mediodía y su tallo de cristal, las hojas verdes que lo filtran, las piedras que niega, las sombras que esculpe. Todas estas plenitudes me apuran de un trago. Voy y vuelo. Me revuelvo y me revuelco. Salgo y entro. Me asomo. Oigo música. Me rasgo. Medito. Me digo. Maldigo. Cambio de traje. Digo adiós al que fui. Me demoro con el que seré. Nada me detiene. Tengo prisa. Me voy. ¿A dónde? No sé. Nada sé. Excepto que no estoy en mi sitio. Desde que abrí los ojos, me di cuenta que mi sitio no estaba aquí, donde yo estoy, sino en donde no estoy ni he estado nunca. En alguna parte hay un lugar vacío, y ese vacío se llenará de mí, y yo me asentaré en ese hueco que insensiblemente rebosará de mí, pleno de mí, hasta volverse fuente o surtidor. Y mi vacío, el vacío de mí que soy ahora, se llenará de sí, pleno de sí, pleno de ser hasta los bordes. Tengo prisa por estar. Corro tras de mí, tras de mi sitio, tras de mi hueco. ¿Quién me ha reservado ese sitio? ¿Cómo se llama mi fatalidad? ¿Quién es y qué es lo que me mueve? ¿Y quién y qué es lo que aguarda mi advenimiento para cumplirse y para cumplirme? No sé. Tengo prisa. Aunque no me mueva de mi silla ni me levante de la cama. Aunque dé vueltas y vueltas en mi jaula, clavado por un nombre, un gesto, un tic, me muevo y remuevo. Esta casa, estos amigos, estos países, estas manos, esta boca, estas letras que forman esta imagen que se ha desprendido, sin previo aviso de no sé dónde, y me ha dado en el pecho. No son mi sitio. Ni esto ni aquello es mi sitio. Todo lo que me sostiene y sostengo sosteniéndome es alambrada, muro, y todo lo salta a mi prisa. Este cuerpo me ofrece su cuerpo. Este mar se saca del vientre siete olas, siete desnudeces, siete sonrisas, siete cabrillas blancas. Doy las gracias y me largo. Sí, el paseo ha sido muy divertido. La conversación instructiva. Aún es temprano. La función no acaba, y de ninguna manera tengo la pretensión de conocer el desenlace. Lo siento. Tengo prisa. Tengo ganas de estar libre de mi prisa. Tengo prisa por acostarme y levantarme sin decirte y decirme, adiós, tengo prisa. Esto fue Prisa, de Octavio Paz, en Mundo Audiolibros. Te invitamos a suscribirte al canal. Gracias.